buenas buenas antes de admitir lo que no esperaba hacer un un vídeo pero nos dicen nos dicen nos dicen nos dicen que tenemos una encuesta y pues pero comisiones hace las encuestas de la que más da entonces una encuesta sobre cómo es el que podemos mejorar el juego ok no me escriban al correo igual que no me suben esto para que me escriban al correo entonces dice bla 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 cualquier persona no será usada para estudiar acuerdos legales no van a dar nada por hacerlo no solamente es para después actualizar en desarrollo de juego acá pc 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 de latinoamérica o sea o es móvil o pc consolas si tiene pc no tiene consola o bueno tal vez cuando me vea el only fans tenga pensé consola pero ahorita sólo pese dos horas diría yo puede ser que está más porque móvil cuando uno viaja en milenio acá entra en milenio se demora media hora y ahí está haciendo juegos móviles pero pero dos horas con la fin de semana pues son más de tres horas ahora puedo dejar tres meses horas pero es que dice diarias a veces aunque puede ser que si llegue a las tres horas o por la noche solamente hago eso pero tres horas sí claro claro que juego otro juego aparte de gran juego juego por más que acá van a preguntar los free-to-play los free-to-play estamos por ejemplo este los ha parecido horrible no lo tengo pero no los es lo quería jugar el word no de alcel no de alcel me parece conocido jugué teque pero hace tiempo no juego teque pero es del mismo género pasa es que yo cambio ahorita está viendo ustedes ven que yo estoy haciendo en este juego y voy a ser muy específico el mercado de gran chase es los metubania los metubania esto y otro pues que hay muchos hay muchos de muchos juegos ya vamos a hacer más claros ahorita jugando sur calibrado 6 que es prácticamente teque 2 ojo a israel que estaba haciendo los el directo stop 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 confirmar es un bullet hell por así decirlo es un bullet hell pero ahorita cuando acabe la historia de acampoclon de enemigos y todo eso pues lo voy a dejar este hace es abierto pero no lo jugaba jugué ese también no es un travelers pero eso es un de un club les lo comencé para un directo pero no lo continúe esto es un no es un souls lo vi como un no sé estaba raro claro pero he jugado los souls pero jugué en io2 el hellblaze me gustó endermagnola lo he jugado pero jugué el ender lilies así que más jugado este es un este lo comencé pero no lo seguí pero hace poco acabé el otro con varios logros eh que más tengo acá 2 ojo luna el night que es un este entonces son muchos juegos o sea vamos a colocar este porque estoy jugando ahorita pero pero vamos a seleccionar otro acá teque porque estoy jugando ese y el otro doom human fighter no curse spell no valoran los odios eternal return lo quería jugar una vez no no hay más en shin impact en el siguiente vamos a ver doom for chase balance carry con level con chase level de 100 a 300 tengo 280 ya he jugado lento por así decirlo muchos ya están por encima de 300 o sea esto es poco realmente acá que carácter juego más pues sencillamente la waifu mary así es sencillo pero ahorita estoy jugando mary juega los hero dungeon los top y ya tiene los pendientes ah perdón y el duel junior el nuevo dungeon mientras que como ya tiene los pendientes ahorita elisis hace new world el de conas collapse y kalia está farmeándose el título de de renascore falta uno cuando kalia termine el título de renascore descansaré un poquito en ese sentido para 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 antes de pasarlas y terminaré los sets de hay y kalia que me faltan sacar las los t id con los dos críticas entonces ahí está m m es uno de los que yo diría que necesita más balance todos los ap pero en particular voy a seleccionar uno que no suena acá cuantos puedo seleccionar máximo 3 yo diría que donde está 0 0 0 0 todos los ap necesitan o sea el hecho de que uno no pueda espamear las skills de los ap además deberían de acá decir apes de una vez restringimos o sea el hecho de que una el hecho de que esta elisis pueda espamear la tercera barra como si no tuviera mañana es lo que lo hace tan roto todos los ap necesitan mucha más inversión para poder hacer para poder tener un fragmento de ese poder y uno requiere más cheat level en cheat level 350 más o menos y haciendo todos los mismos los ap son menores entonces a ver que necesitan donde está no esto no es esto no es no cooldown of ap with the mp recovery pot 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 making a lot quicker in dungeons in some dungeons voy a colocar some pero técnicamente en todos los dungeons lo que pasa es que en los dungeons que no quiero usar posiciones como tid como como la torre todo ver que uno no utiliza o sea cuando uno no utiliza posiciones no cita la diferencia cuando uno no utiliza posiciones uno dice no data porque es el problema de ford es muy larga las skills de años o sea also let me for job half long time executing half takes long into summer so in so out of so instaló dungeons she do a lot less than other sharks en grupo amy es genial amy es muy genial en grupo el problema es que sola no renta inclusive un personaje que tiene más 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 versatilidad en curas como tanque que es lime hace más daño que que emy o sea tengo mi emy tiene 500k y hace peor daño que una lime 400k o sea no puede ser no tiene sentido entonces no hay mismo problema pero la mayoría es que la mayoría de los AP tienen muchos problemas bueno y vamos a ver qué dice más satisfacción yo soy satisfecho no muy satisfecho pero estoy satisfecho me parece que deberían dar más cprc y más single reset pero estoy satisfecho sí a ver que lo más yo diría que la nostalgia si eso debo debo colocarlo como pueden decir que es que voy a traducirlo porque esto está para un video reacción completo la encuesta dice bueno elementos de nostalgia ok perdón requerimiento de la baja de requerimientos para jugar no no lo veo supuestamente son bajos pero tiene problemas de optimización pero bueno la estructura del juego no es complicada yo diría que bueno también alguien podría pensar que un juego simple lo selecciona pero a mí no sería satisfactorio esto en ese sentido me gustaría que el juego fuera más complicado porque me parece bonito en ese sentido es un poco complicado pero el problema es que es pay to win minimal incentivos to pay si es satisfactorio esto si sé que muchos estarán pensando pay to win y diciendo pues si son mismos incentivos para pagar pues debería ser satisfactorio por eso pero creo que esto lo hubiera cambiado por no por pay to win no una forma de decir pay to win sino que dan buenas recompensas por el pago por lo que uno está pagando y ese es el problema eso no lo tiene o sea estoy comprando el pase porque el juego me está divirtiendo tengo muchas horas y en vez de comprarme un juego de 20 dólares digo ah no sé cada cuánto hace el pase y digo ok pero esos 20 que se van al al pase de temporada son un desperdicio no se lo recomiendo a nadie es mejor gastar esos 20 dólares en las cajas que a veces salen a veces no entonces yo diría que más que satisfecho estaría satisfecho con este y le cambiara completamente la pregunta me gustan los caracteres realmente 1-0 calia hay me han gustado me han gustado la historia no la historia yo creo que no solamente se lo fuman cuando la crean sino se la fuman cuando lo juegan a ver si se está cuadrando o no las personas sin controles para hacer caracteres ilustraciones y no veo más si se acaban de decir y por qué he excluido ese despecho si no veo más le falta algo acá que se llama progression sharp progression que sería progresión de personaje ¿qué sucede con la progresión del personaje? ¿cuál es el problema de Hechino Impact? Hechino Impact tiene una progresión de personajes yo en ese momento por ejemplo en ese momento me dediqué objetivos yo tenía muchos objetivos y íbamos a fijarnos en uno y dije bueno vamos a coger y obtener los PID con los dos críticas para todos los personajes hice una lista y dije me faltan 86 personajes con los dos críticas y me puse a trabajar estoy trabajando en esas semanas y ya tengo tradujé perdón 81 piezas en los personajes y ya tradujé 86 en ese momento tengo como 80 o 79 no me acuerdo ya bajé 7 piezas o sea estoy progresando a la meta en Hechino Impact yo puedo decirme ah no quiero tener este personaje voy a obtenerlo con mis artefactos perfectos mis dos críticas no olvídelo en una semana no tengo ni uno o sea en una semana gastando resinas gastando toda esa para hacerlo no da entonces pero eso no lo veo acá o sea donde está eso que son las cosas que no regal no está ilustraciones yo diría ok bueno hagamos ilustraciones por colocarle algo pero pero es que en sí Grand Chase no es un juego que uno ve a un personaje y diga ok genial se ve acciones y controles pues se mueve fluido ¿para qué? pero bueno sí eso tampoco es tan mal pero no no lo considero algo que yo he digado ya que es el mejor los mejores controles que he tenido en mi vida no bueno ¿cuál es lo más desastroso que estás desatisfecho de Grand Chase? no antes por esto es que lo seleccione arriba pasa que es lo opuesto hay demanda es lo mismo alta demanda de decrementos gráficos estructura complicada no es que no es complicado no es altamente complicado no sé acá dice los incentivos no es que no hay incentivos de pagar porque uno paga o sea o tienes que comprar es que estás mal redactado por cualquier lado porque es lo mismo digamos que alguien quiere comprar un gacha ok es muy costoso lo termina y queda peor que si lo hubiera gastado dinero en otras cosas o sea no sé no sé qué es la pena historia yo diría que la historia es uno de los problemas de este juego o sea eso es fumado tras fumado tras fumado tras fumado que ni siquiera saben qué hacer quality of life yo diría que la calidad de vida si tiene un problema si se necesita un cambio de calidad de vida muchos dungeons están contraindicados por ejemplo ahorita estoy haciendo mucho Mulanvillas entonces lo puedo hacer los cuatro días y no más y si en esos cuatro días no me salen los GPRS porque tengo mala suerte pues mala perdió el carácter para hacer también eso sí lo considero muy desatisfecho o sea es un juego que si tú pasas de usar a Mary a usar a Amy por ejemplo se siente tanto la brecha en donde con con Mary puedes decir ah estoy haciendo el último piso estoy haciendo verca solo perfecto ah genial inclusive él sí estoy haciendo vercas vercas no vercas esas sí me eran vercas voy de uno y llega pasa a hacer Amy y dice pero porque si tengo más stats no puedo acabar entonces no funciona y no funcionará y acá se va a hacer muy específico no funcionará mientras doy igual en el DPS porque el juego al final es un juego de DPS todos todos mi videos lo digo lo mismo el juego funciona no como tengo tanques tengo hildas tengo eso sino funcionó pero que funciona como esto es un DPS esto es un DPS esto es un DPS que sí que uno puede utilizar una Amy en un grupo y decir bueno yo voy a hacer delay voy a curar y voy a aumentar el daño de todo mi grupo ok funciona pero luego te colocan un dungeon como el nuevo de duel que tiene que entrar sola y decir ¿y ahora qué? no puedes hacer lo mismo porque no tienes grupo entonces ¿para qué lo coloca? entonces eso es balance eso está mal diseñado no funciona y no funcionará los AP lo que estaba diciendo los AP o sea no es posible que llegan dos personajes y lo pueden ver o sea bueno lo pueden ver es que bueno sí lo pueden ver creo que hay un video mío donde cuando hice Void 2 con 5 que tiene un 0 más poderoso que el mío me sacaba como 200k de total ataque más daño que yo y yo le sacaba más daño en Void 1 o sea yo hacía más daño y una diferencia que uno debería hacer no él debería hacer más daño que yo y no estábamos haciendo POS pero es que yo podía spamear la tercera barra si hago POS si hubiéramos hecho POS los dos prácticamente me lo llevo me lo arrastro en daño entonces eso no debería funcionar pero ¿qué me gustaría que mejorara? esto lo dejaría tal cual porque al final no importa cómo lo cambie tú vas a querer comprar y usarlos porque hay gente que me dice pero es que yo no los uso porque me da me aburre Angry Voces pues utilice Angry Voces haga Slime haga Mulan Villas todos los Dungeons en sí de Eleven Dungeons vale la pena hacerlo hagan dos runes si les bota GPRS hagan más runes de ese mapa si no pues pasen a otro o hagan otro juego o hagan cualquier cosa pero hagan por lo menos dos el rune que les interese y si tienen muchos porque no es eso pues rótenlos hasta yo una vez me puse a sacarle la P de Coq de Talen a eso y no recuerdo que me ha dado GPRS o si me lo dio no me acuerdo pero hasta eso puede rentar y da buenas recompensas así no les den el GPRS entonces no esto no hay forma de cambiarlo para mejorar el warehouse yo lo dejaría así tal cual hay una forma de gastar dinero para los que quieran más espacio no hay problema la forja está bien diría yo los camos que hicieron fuera una mejor el sordo alimentario yo diría que la runa así toca de una las runas es la versión de Genshin Impact de GPRS ¿cuál es la diferencia entre las runas de este juego y los artefactos de Genshin Impact? los artefactos son obligatorios las runas como dije en un vídeo dos Fury perdón cuatro Fury se sacan de la pura si la de puedes hacer más daño si tuvieras una Fury con los dos si es cierto pero no es tan vital por así decirlo es como un accesorio que ayuda mucho a los personajes pero que tienen más las runas coloca cuatro Fury y te desocupas y ya puedes hacer muy puedes hacer buen daño no yo diría que no es difícil son largas y es para que uno pague por así decirlo como así también perdía esta mina durante el juego diario que si es Genshin Impact ¿no será que es una encuesta de Genshin Impact? porque esto lo pensaría como la resina pero no, no sé este o sea eso no sé ni siquiera sé qué está diciendo pero este sí este sí me gustaría de una de una de una de una o sea principalmente hay tres cosas que deberían está bien las pets las pets muchos van a decir pets y están pensando en pets no, no me importan las pets si son muy well si quieren tener pets unas pets de super gacha que pueda pasar ante personajes allá ustedes yo no estoy ni a favor ni en contra pero no es posible que yo esté farmeando con un personaje si quiero obtener dinero con ese personaje lo que tengo que hacer es coger las cajas del lujo que estoy haciendo las cajas de ese mandarlas al otro para poder venderlas y tener dinero eso es ¿cuánto? ¿tres minutos para eso? bueno si también tengo este si la historia es mala ¿para qué para qué me molesto esto? estoy pensando sí lo que estaba diciendo la utilización del juego sí pero bueno entonces eso es una el GP tiene que ser compartido por ejemplo las hero coins también pueden hacer lo mismo o sea que en vez de pasar al inventario pasarla no eso va directamente a todos los personajes y uno dice ah ya tengo tantas no tienen que ponerse a pasar lo mismo con los cores igualito yo para qué voy a tener yo ahorita estoy cada vez que hago los nunches lo primero que hago es ya acabé ya reclamé los cores las hero coins mandemos lo alimentario de todos no y eso ayuda y soluciona también el problema de inventario del warehouse store si alguien lo llega a tener va a colocar en warehouse store cosas muy específicas y no uno dice ah esto esto no lo voy a usar mucho no tengo que entrar a sacarlo por ejemplo lo de las pedras negras para lunas acá no tiene que ser el warehouse store entonces deberían el warehouse por así decirlo cosas de eventos tickets también los tickets deberían estar acá y que sean compartidos como acá acá yo diría que acá la parte de los tickets si podría irse al warehouse sobre todo para evitar accidentes no faltaría el que se vaya yo en un evento y eso las recompensas de las cajas de uso de eventos esas cajas de runas si también deberían estar en el warehouse storage no pueden estar ahí entonces si hay cosas que ven en el warehouse pero hay cosas que no están ayudando nada porque estén en este las hero coins los gp y otras cosas bueno utilizando el juego le voy a agregar una de improvement que se la estaba pensando y se me olvidó otra vez voy a recordar déjenme recordar a cual era la verdad es enviar la última punta pero había una que lo pensé y se volvió a ir que tiene que ver que no la vi acá y dije ah se necesita creo que lo dije en el vídeo pero stamina no runas está bien porque eso no o sea las runas preces o sea que posiblemente un nuevo ítem el TID está bien ah sí ya sé ya sé o sea ddpc text of maps no no son más of maps ok ok dps 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 check lo odio en henshin impact lo odio en todos los juegos es la forma de seguir el juego grindea 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 o paga en este caso pero en este caso paga es que no puedes hacer el lungio hagas cambios bla 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 por ejemplo duel duel voy a hablar específicamente duel ah eh y eso lo tenía en los primeros juegos uno no podía entrar con una cantidad excesiva de natals limited pods recibe tres o cinco tres rayas cinco pero challenge es eso o sea eh tod no tiene dps check es un buen dugio si te muere si te mata puedes hacer resurrección una vez es un dugio difícil es más yo hago el piso 10f cuando está la misión del pase que compro pues lo hago y me toma mi tiempo no es que yo diga ah ya salió venga lo hago y yo lo hago solo si estuviera en grupo con otros pues lo hago más fácil pero yo lo hago solo me gustaría poder hacer lo mismo con solamente siguiendo todos los es que no por ejemplo duel duel es un dugio inclusive ni siquiera duel me parece más difícil eh ed como se llama ed no como se llama la del otro lado de cani la doble de cani la doble de cani ya no uso pods allá ya lo estoy matando sin pods bien por mi pero usualmente muero una vez o sea uso pods o muero una vez duel no me mata pero uso a las posiciones si quitan esto si quitan esto o sea si quitan de que sea un dps check en duel por ejemplo eh mejor o sea ya no me estoy preocupando de que en dos minutos yo tenga que morir dos minutos pero no me estoy tenga que matarlo si no estoy preocupándome ok no puede matarme pero si utilizo todas mis pods por ejemplo unas diez o veinte por así decirlo ya ellos decirán yo ya no utilizo veinte pods por así decirlo así que no me preocuparía diez o veinte pero decir por decir algo entonces yo digo ah ya estoy usando un elixir dos elixirs tres elixirs cuatro elixirs y no estoy llegando y llego y me acabo todos los elixirs y el boss todavía tiene vida y ya gase minatas que puedo entrar perdí el dungeon perdí el dungeon o sea eso no es de que tienes que mejorar tu habilidad o mejorar tus armaduras o ponerse ahora así más defensa pero ya no es un dps check el juego creo que tiene que moverse a eso de no te voy a colocar dps check tienes que aprender cómo se funciona el personaje tienes que aprender cómo funciona el dungeon y listo eso significa dificultad y este problema y esto this can solve the difference between a pre-charge and rest ¿por qué? porque ya no van a uno ya no puede decir voy a premiar mi primera barra con con Mary 20 veces la primera barra que va a hacer buen daño va a gastar ya no puedes hacer eso ya no puedes hacer eso entonces bueno podrías pero los apentos no van a tener el problema de es que no soluciona también soluciona Amy Amy soluciona or load EPS así tal cual así tal cual o sea soluciona muchos problemas o sea creo que debe cambiar o sea ¿qué tiene que cambiar? no puede ser más nungios de límite de tiempo tiene que ser nungios por dificultad porque te limitan los recursos con los que puedes entrar eso es lo que busco igual que todo todo mundo pueden ver el reposo los poderes de los oficiales el disco oficial todo dice lo mismo el juego todo es difícil void es un DPS check prefiero mil veces eso que todo quítenle el límite de tiempo a void agréguenle límite de posición así tal cual que no sé por qué no lo están haciendo pareciera cuando grabaron la 4F pareciera que fuera para allá pero no fue para allá porque dejaron el DPS check absurdo y listo 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 vemos entonces tienenla con lo que quieran pero pero Dios va a ver entonces ahí va suerte quédense la 4F vamos a ver